La polémica es culpa de Clara López por referirse a exniñera como sirvienta. Las palabras de López en cuestión de segundos se hicieron virales en redes sociales. La senadora Clara López ha sido tendencia en las últimas horas por sus polémicas declaraciones a referirse al caso de la exniñera de Laura Sarabia, jefe de despacho de la presidencia. Durante un debate en RedMars, López aseguró que no es lo mismo chuzar a una sirvienta a las interceptaciones telefónicas a la Corte Suprema de Justicia. Esta polémica declaración que se ha dado durante un debate con el concejal diciéndole Oscar Ramírez Vavos al concejal decirle prudencia porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia vamos a quedar muy mal librados. Las palabras de López en cuestión de segundos se hicieron virales en redes sociales. Muchos tildaron a la senadora del clasista, muy despectivo para quien se dice defender a los humildes. También le reprocharon ser parte del gobierno del cambio pero sin que realmente se evidencie. Por esta razón, Clara López se pronunció respecto a su cuenta de la red social Twitter disculpándose por utilizar la palabra sirvienta. Expreso mis disculpas por haber utilizado un término despectivo al calor de un debate televisivo. Clasismo, mi postura a favor de los trabajadores y humildes está plasmada en la defensa de las reformas que garantizan sus intereses. Son otros los que simulan empatías para negar derechos, aseguró la congresista Clara López.